Hacia las 8 de la noche ingresaron dos jóvenes a la sección de urgencias del hospital local, los cuales presentaban heridas con arma de fuego en hechos ocurridos en el sector de Los Cristales al norte de la ciudad. De inmediato, fueron atendidos por los galenos de turno. Sí, fueron dos pacientes traídos en las horas de la noche, dos pacientes jóvenes, uno de ellos con una herida penetrante a nivel de parte posterior del abdomen, que compromete pulmón, compromete parte de cuello y que es un paciente que fue intervenido quirúrgicamente, está en estos momentos con tuba todas las horas, está bajo inducción y con ventilador. Es un paciente que requiere manejo por cirugía vascular, por lo cual estamos en trámite de remisión. El paciente que presenta mayor complejidad por sus heridas responde al nombre de Benedicto Niño, a quien desde la parte médica se le adelantan los procesos para una remisión a tercer nivel. Sí, el otro paciente hizo una herida que al parecer una bala perdida cuando el muchacho estaba en el área del evento de bala, por el paciente que tenemos acá, sufrió una herida a nivel de la pierna, pero que no comprometió ningún órgano vital, por lo cual fue dado de alta. Se aspira que en las próximas horas sea remitido a Cúcuta o Bucaramanga para que sea valorado y tratado por un especialista.